Buenos días. Bueno, como dijimos hace un ratito, ahora vamos a recordar conceptos fundamentales a tener en cuenta para resolver el problema. Bueno, sigamos a la placa, los mencionamos y los explicamos. Bueno, primero es importante recordar que una función lineal, bueno, valga la redundancia, es una función cuyo dominio son todos los reales y su conjunto de llegada también son todos los reales. Es decir, esta función no tiene restricciones en su dominio y su expresión algebraica está dada por Y o F de X, recordemos que es exactamente lo mismo hablar de Y o hablar de F de X, igual a MX más B, donde M y B son números reales. Recordemos que M la llamábamos pendiente, B ordenada al origen. ¿Cuál es la representación gráfica de una función lineal? Es una recta y no cualquier recta, es una recta no vertical. Recordemos que si revisamos el concepto de función, todas las rectas verticales no cumplen con la condición ni de unicidad ni de existencia, con lo cual las funciones lineales tienen gráficas de rectas no verticales. ¿Qué otra cosa más podemos decir respecto a su expresión algebraica? Como mencionamos, puede ser escrita como MX más B y eso está vinculado con la función explícita, ¿no? La ecuación explícita de la recta. ¿Por qué decimos explícita? Porque está explicitada la Y. Vamos a decir, Y es igual o F de X es igual. En algunos otros casos resulta interesante trabajar con la expresión canónica. La expresión canónica, como la vemos ahí en la placa, es bastante parecida. Queda ahí independizada la pendiente, el M, que es el M, obviamente el M que mencionamos en las otras expresiones. X va a quedar libre porque X es mi variable independiente. X sub 0 la voy a reemplazar por la abscisa, por la X de un punto, más Y sub 0, que va a ser la Y del mismo punto. ¿Cómo calculamos M? Recordemos que M, que es la pendiente, es una división de incrementos. ¿Qué quiere decir incrementos? Restas. Entonces ahí en la placa ustedes pueden ver que se presentan los dos puntos, X sub 0, Y sub 0, X sub 1, Y sub 1. Y lo que vamos a hacer es restar las ordenadas, las Ys. Y sub 1 menos Y sub 0, lo escribimos en el numerador. X sub 1 menos X sub 0, lo escribimos en el denominador, donde estos son los dos puntos de la recta. Bueno, con estos conceptos yo creo que no van a tener problema en abordar el problema que vamos a ver en esta placa y lo vamos a dejar planteado para que en el próximo bloque lo resolvamos. A ver si vemos la otra placa. Bueno, entonces acá traigo nuevamente el problema. ¿Qué se presenta en el problema? Se presenta una F de 2 es igual a menos 3. Si nosotros recordamos que Y es F de X, vamos a decir que 2 es igual a X y menos 3 es igual a Y, análogamente con el otro punto. Entonces, ¿qué implica encontrar una función lineal? Implica llegar a una expresión del tipo MX más B, que fue lo que presentamos hace un ratito en el repaso teórico. Bueno, en el próximo bloque vamos a directamente a trabajar en la resolución del problema. Gracias.